La preocupación ha causado las conclusiones de una investigación china sobre una nueva cepa de COVID que mostró ser 100% mortal en una prueba con ratones. El efecto de la variante en humanos aún no ha sido estudiado, por lo que expertos recomiendan no sacar conclusiones apresuradas. A cuatro años desde que la pandemia del coronavirus irrumpiera y alterara por completo la normalidad que conocíamos, las diversas variantes del COVID son aún materia de amplio interés científico. Este 2024 de hecho comenzó con los resultados de un grupo de investigadores chinos que alertan sobre el llamado coronavirus pangolín, un virus similar al SARS-CoV-2 que mostró ser 100% mortal en una prueba con ratones. Es razonable que se siga, se trate de mapear, ¿no es cierto?, a todos los SARS-CoV. Son un nuevo tipo de virus y que hay que estudiarlo. Hay cosas que aclaran, la primera no es que estén creando virus, tomaron un virus que ya existía, lo clonaron para poder estudiarlo mejor. Y así lo hicieron. A un grupo de ratones se le administró una versión mutada del coronavirus GXP2B, descubierto en pangolines de Malasia, también llamados osos hormigueros escamosos en 2017. Todos los roedores murieron en el lapso de ocho días, siendo infectados en los pulmones, huesos, ojos y cerebro. Propagación que para los expertos puede explicarse por las condiciones específicas del experimento e incluso no ser tan distinta a los riesgos potenciales de la cepa de 2020. La gente, entre que lo más llamativo era la anosmia, es decir, perdía el sabor y el olor, pero producía conjuntivitas, producía todas esas cosas y producía encefalitis de todas maneras. No a todas las personas, porque no todas las personas tienen todos los síntomas. En esa línea también advierten que los resultados pueden no ser directamente aplicables a los humanos. Son ratones que no tienen inmunidad contra el coronavirus. No nos pillan una situación en la cual no tenemos inmunidad porque nosotros estamos ampliamente vacunados. De hecho, considerando la similitud entre las cepas, estiman probable que exista algún cruce entre ambas y por ende cierto grado de protección. Ello en todo caso aún es terreno incierto para los investigadores del gigante asiático. Su propósito investigativo va para abrir la puerta para seguir investigando estas interrogantes que yo te digo. Si este virus saltara desde el pangolín hacia humanos, si pudiera ser eso, eventualmente pueden ocurrir esas cosas. Lo vimos desde los murciélagos, probablemente pasó a humanos. Lo mismo pasa con la influenza, que desde aves también puede saltar al humano. De ahí entonces dice la relevancia de estas nuevas investigaciones, que permiten poner el foco en ciertas variantes más infecciosas que otras, a modo de evitar el traspaso hacia humanos y evaluar también cómo avanzamos en políticas de inmunidad. Y es que como aprendimos con la última pandemia, vale la pena seguir estando alerta.